¡Niños! ¡No se estén atravesando! Gracias por ayudarme, niña. Es que ese señor no se fija. ¿Cómo te llamas? Isbeth, ¿y tú? Jesús, ¿quieres ser mi amiga? Sí, seamos amigos. Iris, hija, ¿te buscas Jesús? Está bien, dile que pase. La noche de ayer fue la mejor noche. Solo recuerdo parte de la noche. Después del quinto vaso, ya no recuerdo nada. ¿Nada? ¿Absolutamente nada? Estás jugando, ¿verdad? No, no estoy jugando. Ojalá fuera una broma. ¡Qué vergüenza! Esta noche... No, no, no. No quiero saber nada. No me digas. ¡Qué vergüenza! Entiendo. ¿Y tu mamá qué te dijo al verme en ese estado? Pues dijo que era mala influencia para ti. Pues muy equivocada no está, ¿eh? Ahora tengo que ayudarle cada semana por lo menos 15 minutos en sus reuniones. ¡Pobrecito! Pues ni tanto. Porque ella tiene una amiga y lleva a su hijo. Anaí se llama. A lo mejor ya la conoces. ¿Anaí? ¿Ah, la de porristas? Sí, ella. ¿Cómo sé? Esto era a tu alcance. Ay, no te rías. A lo mejor sí está dentro de mis ligas. Sí, bueno. Como tú digas. Iris, ¿podemos hablar un momento? Claro que sí. Sí, sí. Querida. Me invitó a ir al baile con él. ¿Qué le dijiste? Pues que no. Iremos tú y yo juntos, ¿no? Hola, Jesús. ¿No miré a tu mamá en la reunión? Yo... No pude ir hoy. No te me desaparezcas mucho. ¿Qué fue esto? De seguro se asustó después de ver el charco de baba que derramaste desde que la viste. ¿Pero de qué hablas? Sí sabes que está dentro de mis ligas. Además, ella quiere que vaya con ella al baile. ¿Y si te importa mucho, por qué no la invitas? Pues porque tú no tienes con quién ir. Por favor, me acaba de invitar al chico más guapo de la escuela y ir al baile con él. Claro que me los puedo arreglar. Entonces todo esto fue por conveniencia. Exacto. Bueno, creo que entonces debería ir con ella, ¿verdad? Adelante. Niña, ¿quieres ir conmigo al baile? Claro. Hola. Iris, ¿verdad? Sí, Cristo. ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, Jesús siempre está hablando de su mejor amigo, entonces no es difícil saberlo. Bueno, ¿sabes? Él también me ha hablado mucho de ti. ¿Sabes? Pensé que irían juntos al baile. No. Jesús está intentando ver si está dentro de las ligas de Anaí. Es una lástima. ¿Pasa algo hermosa? Ah, no. No, no es nada. ¿Qué te parece si salimos a tomar un poco de aire? Claro, vamos. Pasa, mamá. Claro, te llegó una carta. Y creo que es la universidad. ¿Qué dice? ¡Mamá, me aceptaron de la universidad! ¡Sí! ¡Ares, hija! ¡Tengo que contárselo a Jesús! ¡Ay! ¡Espera! ¡Hija! ¡Haré un pastel para celebrar! Hola, Iris. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Oye, ¿qué te parece si salimos hoy en la noche? Hace mucho que no hacemos nada los dos juntos. Me parece bien. Pero, ¿qué tal si salimos otro día? Los papás de Anaí me invitaron a cenar esta noche. Ah, sí. Está bien. Llámame cuando pueda, ¿sí? Tengo algo que contarte. Sí, claro. Yo te hablo. Nos vemos. Bye. ¿Qué crees? Te tengo una buena noticia. Porque me lo aceptaron en la universidad que quería. ¡Esto es genial! ¡Felicidades! Sé que no podemos ir juntos, pero estoy muy feliz por ti. Oye, aún no me has dicho si ya te llegó tu carta. No me aceptaron. Pero igual lo puedo intentar el próximo año. Sé que el próximo año te irá mejor. Te prometo que te voy a visitar. Estaría muy triste si no lo hiciera. Hija, yo creo que ya es tiempo de que consigas un trabajo. No me he sentido muy bien de salud y no creo poder ayudarte con los gastos de la bebé. Está bien, mamá. No te preocupes. Hoy mismo salgo a buscar trabajo. Si quieres, yo te la cuido para que así lo hagas más rápido. Mamá, está bien. Igual sirve para que le dé un poquito al sol. Es perdido. ¿Se encuentrais, su vez? Hola, Jesús. Claro que sí, pasa. Se encuentra en su recámara. Pasa con confianza. Tú no eres ningún extraño en esta casa. Pasa, mamá. Jesús. ¿Por qué no me dijiste que vendrías? No, no es necesario. No te levantes. Se parece a ti. ¿Por qué nunca me dijiste? No te hubiera dejado sola. Precisamente por eso no te dije nada. Yo no quería que abandonaras tu sueño por quedarte conmigo. Pero, Iris, ve. Me hubiera gustado saberlo. Pero, bueno. ¿Quién es el papá? Luis. Pes. ¿Me dejas cargarla? Claro. Hola, mi amor. Ya llegó tu tío favorito. Sé que estabas aburrida por estar con la fea de tu mamá, pero ya llegué yo. Buenos días, amor. Buenos días. ¿Sabes? Soñé que era un huevo frito. ¿Un huevo frito? ¿Cómo vas a soñar que eres un huevo frito? Sí, y luego era un ave por el cielo. Pareciera que quieres más libertad. ¿Te sientes cómodo en esta relación? Sí, no todo lo que esté mal tiene que ver con esta relación. Eso dices tú, pero tu subconsciente dice otra cosa. Empieces, por favor. ¿A qué te refieres con que no empiece? Nada, olvídalo. Hola. Hola, Jesús. Hoy soñé que era un huevito frito y que luego volaba por los cielos. ¿En serio? ¿Y cómo te sentías? Un poco extraño. No te preocupes. Siempre sueñas cosas así. Te extraño mucho. Deberías venir a verme. Bienvenida. Gracias por pagar el boleto. No te preocupes. Oye, ¿y la niña dónde la dejaste? Mi mamá la estaré cuidando estos días. Perfecto. ¿Está lista para pasar tal increíble? Claro que sí. Como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos. Mi especialidad, pechuga de pollo. La mía son los frijoles fritos. Frijoles. Poco valor nutricional. Pero con tortillas de rinas son más buenos. Bueno, ¿te sirve un poco de vino? No, yo no puedo tomar ese tipo de bebidas. ¿Por qué? Digo, así se puede saber. Jesús, ¿no le has dado la buena noticia, Iris B? ¿Cuál noticia? Yo... Jesús y yo estamos embarazados. Tengo ocho semanas. Ah, eso es... genial. Felicidades. Perdón que no te lo haya dicho. ¡Lisbeth! ¿Qué quieres? ¿Dónde vas? A casa con mi hija. Sé que debí decirte lo antes. Acabamos de estar de fiesta. ¿Está aquí tu novio esperándote con tu hijo? Solo nos estábamos divirtiendo como los viejos tiempos. ¿Entonces para eso me trajiste? ¿Para divertirte? Iris B, por favor, solo somos amigos. Pues tal vez necesitabas que una vieja amiga te pusiera los pies en la tierra. ¿Los pies en la tierra? A ver, tengo un trabajo estable, una hermosa novia, un círculo de amigos y un bebé en camino, que no le va a hacer falta nada. Y lo más importante, tendrá a sus dos padres juntos. No, espera, 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 no debí decirlo. ¡Pero lo dijiste! ¿Y sabes qué? Ya no digas nada más, no quiero saber nada de ti. Después no vengas llorando cuando las cosas te empiecen a salir mal. Pues no lo haré. ¡Me parece perfecto! ¿Bueno? Hola, ¿eres Beth? Soy Luis. ¿Qué quieres? Me, me enteré de lo de la niña y me gustaría formar parte de su vida. Claro, si tú me dejas. Creo que deberíamos vernos. ¿Qué te parece si vienes a los helados, Maika, a las cinco de la tarde? De hecho, aquí estoy, puedo esperarte. ¿A las nieves? Sí, seguro. Ahí nos vemos más tarde. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, amor? No, nada. ¡Ay, la boda! Debería de ir alistando vestido. No, ni te molestes. Tengo mucho trabajo estos días, nos vamos a ir. Hola, Iris. Antes de que cuelgues o algo, lo siento por no ir a tu boda. Estoy feliz que te hayas casado. Gracias. Supongo. Creo que no pudiste asistir porque tenías mucho trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu novia y tu bebé? Yo, yo ya no estoy con ella. Me enteré que el hijo que estaba esperando no era mío. lo siento mucho. No, no importa. Y cuéntame de ti, ¿qué has hecho? Gracias por venir. ¿Cómo está ella? Delicada, pero el doctor dice que si guarda reposo tal vez se mejore. Pues eso es bueno. Vamos, hay que ser positivos. Sí. Gracias. Querido Iris, te preguntarás por qué te he dejado esta carta. Simplemente no podía decírtelo en persona. Me sentiría más estúpido de lo que ya me siento. Quiero decirte que siempre he estado a una vara de ti. Desde siempre. Aquella vez que nos besamos en la fiesta y no querías recordar. Pensé que sería la oportunidad para decírtelo, pero las cosas no pasaron como yo quería. Porque fui un tonto y ahora tú estás casada. Me arrepiento tanto de no haberte lo dicho hace años. Me gustaría saber cuál es tu respuesta. Con cariño, Jesús. Tal vez yo nunca le interese. Creo que es hora de seguir con mi vida. Así como lo hizo ella porque yo no podría. ¿Jana ahí? ¿Jesús? ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Jenny, ¿y tú? ¿Qué haces tanto tiempo pasado? ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo assumption hace mucho a o puede o o o o Todos los hombres son iguales, amiga No, amiga, a lo mejor Luis es igual a los demás hombres Y Toby tenía el descaro de decirme que iba a ir a una junta de trabajo Cuando solamente estaba revolcándose con su amante Es un imbécil ¿Y sabes qué es lo peor? Que me escondía las cartas donde Jesús me confesaba su amor Ahora no tienes nada que te ate a él Puedes ir a decirle que tú también sientes lo mismo No, no puedo Hace unas semanas me llegaron las invitaciones de su boda Se va a casar ¿Y eso qué importa? Puedes ir a decírselo antes de que llegara al altar ¿Tú crees? Sí, ¿cuándo es la boda? Hoy por la tarde Entonces manos a la obra, tenemos que llegar a esa boda Por lo menos lo intenté Llegamos tarde, pero no te preocupes Puedes decirle en la fiesta No, él se ve muy feliz Y no quiere intervenir con su felicidad Muchas felicidades Hola Lo siento por llegar tarde ¿Cuándo es la primera vez que llegas tarde? Quiero decirte que encontré tus cartas Pero creo que las encontré muy tarde De alguna manera sabía que llegaba tarde a tu vida Pero no te sientas mal Siempre fuimos un desastre Tranquilo Quiero que sepas que si tú eres feliz, yo también lo soy A veces pienso que nosotros no pudimos estar juntos Pero... Tal vez mi destino era encontrarme con Anaí ¿Recuerdas que en la escuela siempre entregábamos los proyectos muy desorganizados? Creo que también aplicó para nuestras vidas Sí ¿Y también recuerdas cuando nos suspendieron por entregar el proyecto a la maestra Mónica? ¿Cómo olvidar eso si mi mamá me castigó con tres meses? ¿Seguimos siendo amigos? ¿Seguimos siendo amigos? Hoy estamos aquí reunidos para festejar la felicidad de Jesús Quiero que sepas que siempre te voy a amar No sabes lo feliz que me hace que una persona como tú Haya encontrado la felicidad ¿Sabes? Eres mi alma gemela La cual afortunadamente Encontró la suya ¿Sabes? Espero que tus hijos algún día me llamen tía Porque eso es lo que Solo seré Tú sabes que eres una de las personas más importantes de mi vida Y si tú estás feliz Yo también lo estoy Un brindis Por mi mejor amigo Y por la nueva integrante de la familia Hola, ¿te gustaría bailar? ¿Cristo? Iris, ¿Cristo? No te reconocía Pero cuéntame ¿Cómo has estado? ¿Qué es lo que has hecho? Pues si te contara todo lo que he hecho No me alcanzaré la noche para terminar ¿Sabes? No tengo problema con vernos de nuevo Para que me termines de contar Siempre creí que ibas a ser tú La que iba a caminar con él En el altar Pues a veces las cosas no son como uno lo esperaba Bueno, entonces creo que eso es un alivio, ¿no? Entonces, ¿quieres bailar? Sí, vamos a bailar Chau Perdona No 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 Gracias por ver el video.